Bienvenidos a la lección número 12 del curso virtual de guitarra. En esta lección vamos a poner en práctica los rasgueos que aprendimos en la lección anterior, aprendiendo cuatro acompañamientos. Vamos a iniciar aprendiendo el acompañamiento de cumbio. Para cumbia solo necesitamos emplear tres tipos de rasgueo. Apagado, rasgueo hacia abajo con los cuatro dedos y rasgueo hacia arriba con el pulgar. Escuchémoslo despacio. Ahora escuchémoslo un poco más rápido. El siguiente patrón de acompañamiento que vamos a aprender es el de vals. La primera forma que vamos a proponer es pulsada. Esto implica que el pulgar debe tocar el bajo y los dedos índice, medio y anular van a tocar las primeras tres cuerdas de la guitarra. El dedo índice se ubica en la tercera cuerda, el dedo medio se ubica en la segunda cuerda y el dedo anular se ubica en la primera cuerda. De esta manera vals sería bajo, acorde, acorde. Escuchemos. Ahora escuchemos un poco más rápido. La segunda forma de vals también usa el bajo, pero incluye dos rasgueos hacia abajo con los dedos de la mano derecha. Escuchemos. Ahora escuchémoslo un poco más rápido. Seguimos con el acompañamiento de balada. Este acompañamiento incluye rasgueo hacia abajo, apagado, dos rasgueos hacia arriba con el pulgar y apagado. Escuchémoslo despacio. Ahora escuchémoslo un poco más rápido. Seguimos con el acompañamiento de bambuco. Este incluye apagado, rasgueo hacia arriba con el índice, rasgueo hacia abajo con el pulgar, rasgueo hacia arriba con el índice y rasgueo hacia abajo con el pulgar. Escuchémoslo despacio. Ahora escuchémoslo un poco más rápido. En esta lección usamos unas de las tantas formas que existen para acompañar. Sin embargo, les recomiendo que tengan su mente abierta, porque en el camino se van a encontrar con otras propuestas que van a ser muy válidas y les van a servir para enriquecer su proceso de aprender a acompañar. Nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!